Continuamos con temas, esto que suena y se llama el corrido de la papaya De los corridos de la tierra caliente, suena así nomás Miliano reino sirio, jueza diógenes González Y dio genes y alivio, ya quedaron de rivales, después Miliano murió Muerte que le dio González El teniente coronel, militar ejecutivo A González fue a prender, por delito y homicidio, el 27 de abril Quería meterlo al presidio Salieron de Altamirano, el teniente y federales El comandante Tavira, con todos sus judiciales Sipiaron como querían, la casa de los González Alboreando la mañana, en la papaya guerrero El teniente les gritaba, ríndanse somos gobierno Los González con sus armas Rendirse nunca quisieron De lo contrario tiraron, se formó la balacera Siete tiros le pegaron, Antonio López Rivera Al cabo se mataron Le pegaron en la buena Murió Modesto y sus hijos, diógenes en el dañado Magdalena un buen gallito, Pedro de 16 años, Salvador un jovencito Parado, doctor, estudiador Siete horas de tiroteo, el 74 fue Coronel Cinco González murieron, les fue difícil vencer El teniente que ahirieron, subió para coronel El corrido de la papaya de los corridos de Tierra Caliente Gracias por ver el video